Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más no por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no mi amor por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla salga el balón pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Malo, malo, malo eres tú, malo, malo, malo eres sí Malo, malo, malo eres siempre, malo, malo, malo eres Yo no merecía esta vida No merecía terminar así Uno piensa que son rachas, que la mala suerte se termina, pero a veces no se termina Sigue cada vez peor, cada vez peor Hasta que se forma la huella El camino que te lleva al infierno Y estás atrapado Porque cuando las cosas empiezan a torcerse no hay manera de enderezarlas O sí Pero la puta madre José ¿Qué tal, Gloria? ¿Se va a salvar? Difícil Prácticamente imposible Además si se salva, parece que no vuelve a caminar Puta que... ¿Y ella dijo algo? No, ni una palabra Está muy impresionada, pobrecita Cuando vino la policía estaba en un estado de shock tremendo Totalmente muda Hoy me voy con ella ¿No te querés ir a descansar? No Te vas, descansas, después me reemplazás a mí, nos vamos a tu mano ¿Te parece? Sí, hombre Anita, yo me voy a descansar un rato Después vuelvo ¿Te llevo? Mirá que esto va para largo Te pegas una ducha, comés algo, te va a servir No entiendo por qué nos teníamos que salir antes de la fiesta, ahora que se estaba poniendo bien Tenía ganas de estar con vos, mi amor ¿Pero por qué no me decís? Porque tenía ganas de estar con vos Todo va a salir bien Como dicen los yanquis No hay noticias Buenas noticias Chao Chao ¿Por qué no me decís? Porque tenía ganas de estar con vos Esta nueva nueva familia Ya, te quito y vas a salir Salí del auto, dale, salí del auto, salí del auto Pará, pará, pará Dame todo lo que tenés Dame todo lo que tenés ahora, dale Espera, no te pongo nerviosa No me digas lo que carajo tengo que hacer, dame todo lo que tenés Ahí tenés la guita ¿Qué me estás jodiendo, flaco? No tengo más, no tengo más No de puta esto tenés nada más Date vuelta Date vuelta, acasate Date vuelta Date vuelta, date vuelta ahora Date vuelta No de puta, no de puta No de puta, no de puta Pasarí todo bien, pasada Señora del Peretti Su marido ingresó en un estado de shock hipovolemico Por siete impactos de bala Date vuelta ahora, date vuelta Perdió mucha sangre No, no, salió bien de la operación ¿Se va a salvar? Bueno, salió de la operación Y eso ya es bueno Ahora tenemos que ver Su estado todavía es muy crítico ¿Podemos verlo? Está en coma inducido para que pueda soportar el respirador ¿Y cuándo se va a saber? Su marido la está peleando Y es un hombre fuerte Quiero verlo Un minuto nada más Miralo Puede quedar así Puede estar así meses o años ¿Vos lo querías matar? ¿Qué me estás preguntando? ¿Vos lo querías matar, sí o no? ¿Es porque me preguntas una cosa así? Miralo Mirá cómo quedó A mí me parece que el médico tiene razón Vos estás muy cansada Necesitas acostarte un rato Mi lugar ahora es al lado de mi marido Por eso Este lugar es perfecto Vení Déjame Vení Vos lo hiciste a propósito Lo dejaste vivo para que vos y yo no podamos casarnos Vos sos una mujer muy inteligente Te casaste con él y te costás conmigo Y de esa manera tenés lo mejor de los dos No Yo me casé con él pero por la plata Para que se muere y vos y yo podamos casarnos Ahora le voy a tener que cuidar toda la vida A mí me parece que el shock a vos te dejó medio pelotudita ¿No te das cuenta que si no se muere no podemos estar juntos? ¿Cuánto más puede durar, Ana? Miralo Mirá cómo está ¿Cuánto tiempo te parece que puede durar así? ¿Cuánto tiempo te parece que puede durar así? Bingo Permiso Sí ¿Qué pasó? Señora Peretti, el doctor la estaba buscando Ah, pero... No quédese tranquila, él le va a informar ¿Señora? Parece mentira Esperó que usted saliera y... ¿Qué pasó? Pensé que la enfermera ya se lo había dicho No Su marido recobró el conocimiento, Ana Ahora sí, creemos que se va a salvar Lo llevamos a hacerle una tomografía Pero parece increíble Justo en el momento en que usted sale Él se despierta Realmente es un caso excepcional por varios motivos No sé, ¿y cuándo? No, no, no Intente hablar, Carlos Tranquilo, ¿eh? ¿Qué... ¿Qué pasó? ¿Quedó tonto? No, 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 no se preocupe No le pasa nada de malo Lo que pasa es que intenta hablar, no puede Y eso lo pone nervioso, ¿eh? Vamos a ir despacio Lo que tiene que hacer usted ahora Es tener toda la paciencia del mundo Sobre todo en esta etapa Vamos que usted pueda Ahí está, vamos No, duele mucho, doctor Bueno, pero el dolor lo hace sentir vivo Sí Ese edificio lo hago más por mi mujer que por mí Está bien, ella ayuda, es cierto No quiero ir Hola, no quiero que cuide un invalido durante toda su vida Hace bien en pensar así, ¿eh? Está bárbaro ¿Cómo estuvo hoy, doctor? Excelente Excelente Ya va a volver a caminar pronto Dentro de unos añitos Bueno, pero vas a volver a caminar ¿Y cómo? ¿Y cómo? Mañana lo veo a las 10 Gracias, doctor Practica los ejercicios Gracias, doctor Buenos días Hasta luego, buenos días Acá estoy Ay, se hizo tarde, ¿no? Sí, mi amor Ay, hola Bueno, vamos a casa que te hago algo de comer Ven Ahora traigo la silla, espérame acá Era hora Tenía que darle los remedios No vas a hacer cosa que se enferme ¿Tranjiste la plata? Sí Acá está Bien ¿Me explicaste bien? Sí, ya le expliqué todo bien Quedate tranquila No me digas que me quede tranquila Si querés que me quede tranquila Hace las cosas bien No seas imbécil como él ¿No te estás poniendo un poco pelotudita vos? ¿Eh? Deja que yo me ocupe de las cosas ¿Sí? ¿Sí? Sí Sí Anda a tu casa Yo no me lo veo, papá Sí Sí ¡Gracias! No sé cómo me aguantas No digas eso, Carlos, que soy tu mujer Es que no quiero que te preocupes tanto Ni siquiera tenés fuerza para levantarme Dame, 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 dame Yo te doy Gracias Vení Gracias, ¿se puede? Sí, pasa Charly Qué lindo verte, ché Anita ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Estoy en rehabilitación ¿Estás caminando ya? Camino un poco Estoy un poquito mejor Sí, Ana me ayuda muchísimo Te sacaste la lotería vos con esta mujer Señora, ¿quiere que le traiga el té al señor Carlos? No, está bien, lo estoy haciendo yo, puedo decir Pero no es ninguna molestia Anda, anda, lo hago yo Está bien Gracias, hasta mañana Chao, hasta mañana Bueno Te voy a hacer ese té y vengo Gracias ¿Qué pasa? Estoy preocupado por Ana ¿Por qué? A mí me la tienen jurada Tengo miedo que ella Se la ligue de rebote No No, es la mafia Pero sospecha de alguien Es la mafia, la competencia, gente muy peligrosa Lo que pasa que además Lo que pasa es que además viste como es sana Es muy distraída Estoy enseñándole Acá está Está muy caliente Ay, gracias Con mucho azúcar Con mucho azúcar, como te gusta a vos Muy caliente Sí Tenés que ponerte bien Me voy a poner bien para vos Y para vos también Y por Ana también Y para la empresa Y para todo lo que te queremos Gracias Yo creo que no te mata Te fortalece, Chico No, gracias Chico 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 ¿Retiro, señora? Sí No, la copa no te la llevé todavía Gracias ¿No tenías una reunión a las dos, vos, amor? Sí, pero ¿qué apuró ahí? Vas a llegar tarde ¿Cuál es el problema? Voy a comprar, no vender Yo quería que quedes mal No te preocupes No te preocupes Me van a estirar ¿Qué pasa? Ay, el café feliz ¿Qué pasa? Sí Felicitaciones, mi máster 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 ¿Cómo estamos? Muy bien No, no, no No te puedo creer en la puta ¿Qué vas a hacer esta tarde? ¿Qué vas a hacer esta tarde? ¿Eh? ¿Eh? No te podés quedar en el departamento Todo el tiempo encerrado ¿Eh? Está bien ¿Qué cuyo, eh? ¿Eh? Te pegaron siete tiros, amor Y te salvaste Disfrutalo Ponela acá, Néstor Néstor, un silocito Amor Tomá ¿No me querés acompañar? Bueno, si hace falta te acompaño, amor ¿Eh? Déjame que agarro la cartera No me han hecho mis cosas No, no, está bien No, no ¿Está bien? ¿Seguro? No, no, seguro ¿Seguro? Bueno Sé lo que tenga que hacer Bueno, dale Vamos Dale que llegas tarde A ver, dime Gracias ¿Ya me querés? Mucho Dale ¿Qué te salió? Ruido Ruido No, no, nada Dejame, nada No, no, nada No, 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 nada Por favor ¿Cuál es eso? No No aguanto más Si no lo matás vos Lo mato yo No No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, me encantó. Pero vamos, dale. Bueno, aguantame que te pongo bien a loco y vamos, ¿eh? Dale, que viene alguien. Ya va, ¿quién va a venir? No, que viene. Dale, que viene. Esperá, que me parece que me olvidaron los papeles. A ver, espera un segundito. ¿Qué? Que me olvidaron los papeles. Esperá un segundo. ¿Y justo ahora se te ocurre buscarlo? Bueno, sí, ahora se me ocurre, porque tengo que llevarlo. Esperá un segundito. Ya va. No, no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Señor, me autorizó el oficial. Está bien, gracias. ¡Gracias por ver! ¿Estás arreglado con él? ¿Te pagó? Yo los mato a los dos. Fallaste otra vez. Gracias a Dios, Ana. Fallaste otra vez. Gracias a Dios. Fallate porque te van a escuchar. Me importan tres carajos. ¡Me va a escuchar carajos, ¿tá? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Ya está. Perdóname. ¿Qué pasó? Ya está, mi amor. ¿Estás bien? Sí. Toma. A ver. Ya está. Ya está. Dos tiros bien puestos y asunto terminado. Yo no sé nada. Mi marido dice que son los de la competencia, que son una especie de mafia. ¿Y usted qué cree? No conozco el ambiente, no. ¿No sabe si su marido tiene enemigos? Ya le digo los de la competencia, según él. ¿Y en su casa nunca recibió llamadas, amenazas? Nada. Y dígame, dentro de su entorno, alguien que lo odie, no sé, algún familiar, un enamorado despechado, un exnovio. ¿Un exnovio que le dé siete tiros y le pongo una bomba a mi marido? No me vinculo con ese tipo de gente, no me vinculé nunca. Entonces usted no sospecha de nadie. ¿Algo más? No, no, no. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Al! Déjame, ¿no te das cuenta lo que me pasa? No le damos si yo tuviera la culpa. ¿Cómo querés que te hable? Fallaste. Fallaste otra vez y soy yo la que tengo que estar acá dando el tecito en la boca. ¿Querés que lo mate yo? ¿Querés que vaya ahora y lo mate yo? No me hables así, estoy hecha mierda. ¿Querés matarlo vos? No me hables así. ¿Sospechado? ¿Cómo que va a sospechar? No sospecha nada. Deja que siga pensando así. Hasta me da bronca que piense así. Que no se dé cuenta. Deja. No, hola. ¿Qué, amor? ¿Qué? Pero, ¿qué me traes? ¿Yo puedo hacerlo solo? No, disculpame que llegué tarde. Lo que pasa es que... Gracias. ...hay tantas cosas que hacer que... Que te las quería dar yo, no es lo mismo. ¿Eh? Gracias. ¿Estás bien? Bien, mejor ahora. Bueno, ¿cómo te fue? Traté de hacer todo lo que me pediste. Fui al banco, todo, pero la verdad es que... ¿Qué? El tema de los cheques no sé cómo es. Es que tenés que aprender por si me pasa algo. No te va a pasar nada, no te preocupes. ¿Eh? Bueno. ¿Te vas? Sí. Voy a hacer cosas, tus cosas. Más. Te quiero. ¿A qué hora volvés? En un rato, amor. Vuelvo enseguida. Cuidarte. Chao, mi amor. Chao, mi amor. ¿Son boludos? Fue mala suerte. ¿Qué, Jailander? Se comió siete balas, una bomba y todavía sigue vivo. ¿Qué querés que haga? Dos tiros en el pecho con una 22 y cualquier tipo se muere. Son boludos. Fue mala leche. Fue improvisación, mala leche, las pelotas. Yo te estoy contratando para que levantes una pared. No me podés traer un desocupado. El paraguas hace lo que puede. Mándalo el carajo al paraguas. Este país está lleno de asesinos. Busca uno que lo haga por el doble. Que esta vez no falle. Faltadita. Sí. La mitad. Cuando esté muerto. Darlo por hecho. Cuando esté muerto. ¿Tenés la hora y el día? Sí. Va a estar mañana en una fiesta con su... esposa. La cosa tiene que ser antes de que lleguen al auto. Él lo deja siempre fuera. Le meten dos tiros bien puestos y asunto ha terminado. Seguro que va a estar ahí, ¿no? Seguro. ¿Querés agua? Bueno. ¿Me termino de arreglar y vamos? No voy a ir. ¿Cómo que no vamos a ir? Hace días que hablamos de la fiesta, amor. Ayer hablamos de eso y a la mañana dijimos que íbamos a ir. ¿Cómo que no vamos a ir? No, no es que lo quiera. No puedo. Tengo miedo. Tengo pesadillas. ¡Una puta vez que quiero hacer algo! ¡Una puta vez! Perdóname. Perdóname. Estoy muy nerviosa. Estamos acá encerrados, mi amor. No nos hace bien. No es sano, ¿entendés? No es sano que estemos acá. Tenemos que empezar a salir. Te lo dijo el médico. Además, si está la mujer de Alberto en la fiesta, ¿sabés que a mí me gusta estar con ella? ¿Vos te gusta estar con Alberto? No, oye, no tenés que decírmelo. Dale, va. Yo me voy a poner linda para vos. No tenés que ponerte linda. Sos linda. Dale, vamos. ¡Vamos! No. Escuchame. No te va a pasar nada. No te va a pasar nada. ¡Vamos! Tengo miedo. Nos quedamos. Encargo comida china. ¿Dónde estás? No quiso ir. ¿Dónde estás? En casa. ¿Qué pasó? Me harté. Voy a abrir las hornallas del gas. Tranquilízate, por favor. Te lo pido. ¿Carlos? Está en el cuarto. Voy a esperar a que se quede dormido. Voy a abrir las hornallas del gas y voy para allá. Espérame. ¿Vos lo querías matar? ¿Qué me estás preguntando? ¿Vos lo querías matar, sí o no? ¿Vos lo hiciste a propósito? Lo dejaste vivo para que vos y yo no podamos casarnos. No sos una mujer muy inteligente. Te casaste con él y te vas a estar conmigo. Y de esa manera tenés lo mejor de lo otro. Hija, ¿no te das cuenta lo que me pasa? No me han conocido, tuviera la culpa. ¿Cómo querés que te hable? Fallaste otra vez y soy yo la que tengo que estar quedando del tecito en la boca. No aguanto más. Si no lo matas vos, lo mato yo. Quieres coger todo el tiempo. ¿Querés que lo mate yo? ¿Querés que vaya ahora y lo mate yo? ¿Querés matarlos vos? ¡Una puta vez que quiero hacer algo! ¡Una puta vez! ¿Qué pasa? Me asustaste, pensé que estabas durmiendo. No, estaba trabajando. ¿Salís? Voy a tomar aire. ¿A esta hora? Estuve todo el día encerrada, Carlos. Perdona, mi amor. Perdona, no, no. Estás enojada porque no pude ir a la fiesta, no pude ir. Mirame, vamos a tomar un café y hacemos las paces. Me pongo algo y vamos, ¿querés? Bueno. Anda. No podés hacer las cosas así. Por ese camino vas a arruinarlo todo. Es que no aguanto más. Si no lo matás vos, lo mato yo. Quiere cojar todo el tiempo. A vos no te importa, ¿no? Que me coja todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Ana. Vos haces todo esto para que yo siga con él. ¿Por qué decís eso? Para que vos y yo no podamos casarnos. No digas eso. Como Dios manda, mi amor. No digas eso porque las cosas no son así. Estás enganchado con él. ¿Te apagó? Yo los mato a los dos. ¡Yo los mato a los dos! ¡Cálmate, carajo! No paras de decir pelotudeces. Ni de hacer pelotudeces. ¡Cálmate! Mirame. Ana. No puedo más. ¿Qué sabe pasar? La próxima nos vamos a desear. Júramelo. ¿Eh? Que me lo jures. Te lo juro por Dios. No te creo. ¿Ahora me crees? ¿Me crees? Sí. Esta vez lo vas a tener servido al tipo. Quédate tranquilo. Pero quiero que lo haga vos personalmente. Bueno. Está bien. En este sobre está la llave del edificio. Ana te va a esperar del lado de adentro a las siete. Ana, no tendríamos que haber venido. Ya estás mejor, Carlos. Tenés que retomar tu vida. Sí, yo sé. Yo también lo sé. Pero en casa también puedo trabajar. No podés estar todo el tiempo encerrado, paranoico. No es un laboratorio hermoso, mi amor. Ahora, si vos no estás... No, no, vale. Es que no es así. No funciona si vos no estás. No es así. Desde casa, insisto, también puedo hacer trabajo. Sí, pero la gente... Cuidado. Empieza a decir que no estás bien. Que no quedaste bien. Que no te podés hacer cargo de la empresa. Venís así un rato cada día cuando se fueron todos los empleados para trabajar sin presiones. A las siete en punto, con la llave. Sí, ya entendí. Sí. La vez pasada también entendiste. Y salió todo como el culo. Me gustaría saber si esta vez tenés todo claro. Te voy a preparar un café. Quédate acá. Pasé a ver el edificio y el tema del portero. Te acompaño. No han terminado el balance estos tipos. ¡Ana! ¿Me escuchaste, Ana? Tu mujer no te va a ayudar, boludo. ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? Todavía no te diste cuenta de nada. Levantate. Vení para acá. Vení para acá. Pero la puta madre. Vení para acá. Gracias por ver el video Apareciste una noche fría, uno lo ataba con sucio y a ginebra El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tus venas Y tu inseguridad machita, se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla sobre el balón Va a cobrarme las heridas Malo, malo, malo Escenas del próximo capítulo Pero decime, ¿qué estabas haciendo? Estaba limpiando la pieza que ya estaba haciendo Pero decime, ¿por qué me tengo que abarcar que esté en una pieza con un tipo que está medio en bola? No te van aquí nada Cuidado, familia, ¿qué fue eso? Estril está muerto ¿Qué hizo con el reto del cuerpo? Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero ¿Se arrepintió, Emilia? No, no me arrepentí Mujeres asesinos Próximo martes, 23 horas, por Canal 13